La secretaria general del PSC-PSOE y candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha presentado el plan que propone el partido para hacer frente a la envenenada herencia que va a dejar el PP al próximo Gobierno. El plan que propone la candidata socialista pretende conseguir 190 millones de euros adicionales para atender la emergencia social, políticas de empleo y reforzar el estado del bienestar. Se centra en negociar la deuda de la comunidad y realizar auditorías sobre concesiones y adjudicaciones del PP para ver si se ajustan al interés general y si es posible renegociar a la baja algunas de ellas. Según ha explicado en un desayuno informativo la secretaria general del PSC-PSOE y candidata a la presidencia de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, la reestructuración de la deuda que proponen supondría rebajar el ratio entre gasto financiero e ingresos no financieros del 16%, actual al 8%. El objetivo de esta medida, ha explicado, sería ampliar los plazos de devolución de la deuda, de la que una parte muy importante corresponde en el Estado, lo que facilitaría la negociación con el fin de ganar tiempo para invertir en crecer, crear empleo y rebajar los actuales niveles de desigualdad. En cuanto a la revisión de adjudicaciones que plantea el PSOE, ha citado como casos concretos el teleférico de Cabárceno y el contrato público-privado del Hospital de Valdecilla. Primero, que la deuda representaba en ese momento el 9,7% del PIB en junio de 2011, que en septiembre de 2014, el dato que les decía del Banco de España, representa el 18,8% y que a finales de 2015 la deuda acabará en diciembre de este año con 2.532 millones de euros, lo que representará el 20% del PIB de nuestra región. De este escenario económico tenemos que sacar que para hacer cualquier promesa electoral de futuro, ya sea desde el Partido Socialista o desde cualquier otra formación política, lo primero que hay que exigir como una condición imprescindible es decirle a los ciudadanos de dónde van a salir los recursos para poner en marcha todas esas propuestas o promesas electorales que suelen hacer las formaciones políticas. Porque hacer promesas sin soporte económico es fácil. Los socialistas proponemos renegociar una reestructuración de la deuda de la comunidad autónoma, rebajar esa ratio gasto financiero-ingresos no financieros desde el 16% que les decía que está en estos momentos al 8%, fíjense que ni siquiera hablo del 4,4% de 2011 sino al 8% de 2012 y esta rebaja nos va a permitir disponer de 160 millones de euros al año para poder acometer políticas de impulso económico que permitan crear empleo y medidas, como les digo, para recuperar el estado de bienestar que son los dos desafíos importantes que tiene Cantabria. Hace cuatro años pues se nos prometía que en 100 días se solucionarían los problemas de Cantabria y hoy Cantabria está mucho peor que hace cuatro años. Les quiero decir que los socialistas tenemos un proyecto para nuestra comunidad autónoma, un proyecto que es serio, que es razonable, pero sobre todo que es posible porque este es el requisito más importante. Yo no voy a caer en la tentación de hacer promesas imposibles para regalar los oídos a los ciudadanos de Cantabria. Creo que se requieren promesas con contenido y con financiación que las hagan posible y todo lo demás será humo, como les decía, como fue humo el programa de los 100 días. Es muy difícil, es imposible que el Partido Socialista pacte con el Partido Popular, que es aquel que más daño está haciendo a los ciudadanos, que es aquel que está desmantelando el sistema sanitario público, que está desmantelando la educación, que directamente pues ha mandado a la basura a la ley de dependencia y que nos ha traído hasta esta situación, como les decía, de emergencia social, laboral y económica. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que el Partido Socialista con el Partido Popular no tiene en estos momentos nada en común. Gracias.